Bienvenidos a un nuevo video y comencemos con los temas que fueron noticia hace unos días. Renjun de NCT expuso a una fans a Zeng. El pasado 10 de junio, la idola acudió a su cuenta de Vubul para hablar de la razón por la que se encuentra en Yatus desde finales de abril. Explicó que trató de mantenerse sano por sus fans, pero al final su cuadro de ansiedad y ataques de pánico afectaron su salud mental, por lo que se decidió que lo mejor era pausar sus actividades. Luego de esto mencionó que uno de los temas que más le causan estrés en su día a día son los Zeng, es decir aquellos supuestos fans que se la pasan invadiendo la privacidad de los artistas. Renjun explicó que estas personas le dan miedo porque lo siguen a todas partes para tomarle fotografías hasta en momentos inadecuados, e incluso consiguen datos como su número de asiento cuando viaja en avión con la finalidad de sentarse cerca de él. Y tras esto aprovechó un momento para compartir una reciente experiencia que pasó con los Zeng. Dijo que recibió muchas llamadas de números desconocidos y que llegó a responder algunas porque estaba en espera de recibir un paquete, y creyó que era delivery tratando de contactarlo. Además mencionó que no importa la edad que tengan estos Zeng, porque los demandará y llegará hasta las últimas consecuencias legales, porque no tolerará que interfieran en su vida. Junto a ello adjunto una captura de pantalla de una cuenta de X anteriormente Twitter perteneciente a una Zeng, que ofrecía los datos privados como lo son el teléfono, dirección e itinerario de los integrantes de NCT, esto a cambio de dinero. Y bueno, desde el momento en que Renjun expuso aquella cuenta de X, esta misma actualmente se encuentra suspendida, esto gracias a los reportes de los fans de NCT. Y ahora pasemos con un personaje que algunos ubican con la etiqueta de el novio de Hyuna y otros tantos como uno de los involucrados en el chat grupal del cantante Jong Joon Young. Así es, les hablo de Young Joon Young, ex integrante de Highlight. El pasado 11 de junio, el artista acudió a su cuenta de Instagram e hizo una publicación para aclarar que él no tuvo participación alguna en el polémico chat grupal de Jong Joon Young, que es uno de los involucrados en el escándalo Burning Sun. Young Joon Young comenzó diciendo que cuando se dio a conocer el caso, entró en pánico al recibir demasiadas críticas, y dado que no quería causar daño a su agencia y grupo al que pertenecía en ese entonces, decidió retirarse. Luego explicó que antes de que todo saliera a la luz, recibió un mensaje a su chat privado. Se trataba de un video con la pantalla negra y al no entender por qué se lo enviaron, se dio cuenta de lo que era una vez que dio clic en él. Sin embargo, explicó que cometió un error al no poner un alto a esa situación, pues dijo que no era el tipo de persona que decía eso, por lo que simplemente decidió no darle importancia. Explicó que, como mencionó en la ocasión anterior que se dio a conocer el caso, él nunca formó parte del chat grupal ni estuvo involucrado en los actos que ocurrieron ahí. Y agregó, durante años los medios y las personas han dicho incontables veces que fui uno de los involucrados y reportaron que estaba en ese chat, pero no es así. No tuve el valor para sacar a relucir el pasado y hablar de ello nuevamente. No tenía la confianza de hablar, solo esperaba que todo pasara y así he vivido todos estos años. Espero que todos, mi familia, las personas que amo y aprecio y mis fans no salgan lastimados. Finalmente, Young Jung Hyun aseguró que continúa reflexionando profundamente sobre sus acciones y los comentarios que hizo en el pasado, y junto a ello dijo que se esforzará para convertirse en una persona más madura. Pasemos a hablar de una situación desafortunada que vivió Jin de BTS en su evento de abrazos. El 13 de junio, el Festa 2024, evento que tiene como fin celebrar el aniversario de BTS, fue marcado también por el regreso de Jin del servicio militar. Y para conmemorar el fin de su alistamiento, se llevó a cabo una actividad donde mil fans pudieron recibir un abrazo del integrante de BTS. Sin embargo, aunque todo era felicidad, dos mujeres querían algo más que un abrazo del idol. Las cámaras captaron a una fan que trató de dar un beso a Jin y otra que lo consiguió. Y una vez que estos videos llegaron a las redes sociales, rápidamente se viralizaron y captaron la atención de más ARMYs, quienes denunciaron la situación como acoso sexual. Fue entonces que un día después del Festa, la estación de policía de Songpa informó que recibieron una denuncia solicitando investigar a aquellas mujeres por intentar besar a la fuerza a Jin, acusándolas de violar la ley de castigo de violencia sexual. La policía explicó que recibieron la denuncia a través del Sistema Nacional de Peticiones, pero no una formal, por lo que revisarían si puede proceder una investigación formal. Y tras este informe, un internauta coreano descubrió que aquellas fans eran japonesas, esto al leer distintos artículos de medios de comunicación japoneses que revelaron la nacionalidad de las dos mujeres y que una de ellas es una famosa blogger. Hasta el momento no se sabe más del estado actual del caso, pero fans esperan que la agencia también tome cartas en el asunto. Ahora hablemos del actual conflicto entre CBX y SM Entertainment. Hace unos días le subí un video hablando más a fondo de esta situación y culminé mencionando que SM presentó formalmente una demanda contra Chen, Baekhyun y Shumin, exigiéndoles cumplir con las obligaciones descritas en su contrato previamente acordado. Recordemos que la nueva disputa entre los artistas y la agencia es porque SM Entertainment está exigiendo el 10% de las ganancias de las actividades de los idols, dato que según IMB100 no era una cláusula del acuerdo que tenían, y lo consideraron injusto. Pero ante esto, SM aclaró que aquello fue acordado por ambas partes y firmado por los mismos artistas. Tras la información respecto a la demanda de SM, los miembros de CBX anunciaron su decisión de responder con acciones legales contra su ex agencia. Así es, Chen, Baekhyun y Shumin contrademandarán a SM Entertainment y declararon que propusieron pagar tarifas por el uso de activos y nombre de SM en lugar de pagar el 10% de los ingresos. Pero esta propuesta fue ignorada por la agencia, y ahora que el sello presentó una demanda en su contra, revelarán todos los detalles de las negociaciones que tuvieron anteriormente y pelearán por sus derechos. Aunado a esta situación, Suho, líder de EXO, habló al respecto durante una entrevista con el medio Tenasia, pues se le preguntó su pensar sobre lo que actualmente está pasando con los miembros de CBX y SM Entertainment. El idol y también actor mencionó que se había enterado de todo a través de los medios de comunicación, e incluso había preguntado lo sucedido a Chen, Baekhyun y Shumin, pero le dijeron lo que ya se había mencionado en los medios. Mientras que el resto de los miembros de EXO también se enteraron a través de las noticias. El cantante dijo que estaba muy sorprendido y molesto, pero que le preocupaba aún más los fans, pues el año pasado pasaron por una situación similar. Recuerdo lo angustiados y decepcionados que estaban, pero con esto que está sucediendo nuevamente, me siento inquieto y puedo notar que los fans tampoco lo están pasando bien. Aprovechando que estaba abordando el tema, Suho se disculpó con los fans por este incidente y mencionó que el resto de los miembros también querían disculparse. Además explicó que tenían planes para las actividades futuras del grupo, incluida una reunión de fans y su regreso con un nuevo álbum una vez que Sehun y Kai finalizaran su servicio militar. Aunque es nuestro deber devolver música a los fans y proceder sin problemas, no es algo que pueda garantizar y por ello estoy muy preocupado. Como líder hablaré con los tres miembros y trataré de asegurarme de que las actividades de EXO no se ven afectadas. Los invito a dejar su opinión al respecto sobre estas noticias y nos vemos en el próximo video.